En sus inicios, cuando se creó la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamaba Colegio Mayor San Carlos, dependía de los jesuitas. Todas las universidades, y en ellas no escapaba la Universidad Nacional de Córdoba, fueron un trasplante institucional de la metrópoli hacia las colonias. Y de alguna forma lo que las universidades generaban no era solamente difusión de conocimientos o creación de conocimientos, sino también construir un sistema de legitimidad con respecto a la corona. Esto es, se basaba en una serie de, la enseñanza se basaba en una serie de objetivos, principios, valores, creencias, dispuestos a legitimar la relación de los súbditos con la corona. De allí la importancia del estudio de las leyes, del estudio de las normas y del estudio de las artes. Las ciencias sociales no existían como tales, sino subsumidas o dependientes de este objetivo con relación a la legitimidad institucional de la dependencia con la corona. Fue a partir de la Revolución de Mayo que la universidad empieza a cumplir otro objetivo. No solo la de enseñanza de los conocimientos, difusión de los conocimientos, de los saberes, etc. Sino que en todo el largo siglo XIX y en el proceso de construcción de los estados, o del estado nacional en este caso, de la Argentina, la universidad se transformó, sobre todo la Universidad de Córdoba, se transformó en el centro, en el epicentro fundamental para la formación de las élites políticas, burocráticas y administrativas de este estado que se estaba formando. Por lo tanto, la enseñanza de las leyes sigue siendo fundamental en este periodo. Las leyes y la filosofía. Los estudios de la sociedad estaban marginados o dependían del marco normativo. A fines del siglo XIX, impulsados un poco por el evolucionismo y el positivismo europeo, en la Universidad Nacional de Córdoba empiezan a introducirse nuevos saberes y nuevos conocimientos a raíz de la creación de la Academia Nacional de Ciencias, la creación del Observatorio Astronómico, la creación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la creación de los institutos de sociología, minerología, etc. Y eso fue introduciendo una mirada más científica, una lectura más científica del conocimiento que cristaliza con, digamos, esta universidad más científica asociada a la idea de que la ciencia llevaba al progreso, de que la ciencia llevaba a la civilización, cristaliza en la Reforma del XVIII. Digo, la Reforma del XVIII debe leerse también en este contexto de transformaciones, de transformaciones de los saberes que se estaban dando en ese momento. Y la Reforma del XVIII significó también terminar con aquella universidad clerical, dogmática, eclesiástica, que había caracterizado la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, fines del siglo XIX, principios del XX, hay una ruptura allí. Hay un cambio político y un cambio del modelo de pensar los saberes. Las ciencias sociales se pensaban en la lógica del derecho. No se pensaban las sociedades como son, digamos. La pregunta no era cómo son las sociedades, sino cómo debían ser las sociedades. Y en ese deber ser de las sociedades, sus estudios eran factibles de introducirse bajo el paradigma del control social. Por eso era muy importante, o por eso casi todas las ciencias sociales estaban dentro del derecho. En 1907 se crea la primera cátedra de Sociología dentro de la Facultad de Derecho, a cargo de Isidoro Ruiz Moreno, que después va a ser la cátedra de Enrique Martínez Paz. Y los primeros años del siglo XX, las ciencias sociales quedan en estos dos pilares, o como estudio de la norma, o como estudio de la filosofía, vinculado también al deber ser, al amor, a las preguntas más filosóficas del hombre. Pero las ciencias sociales como tal, con problemas de estudios en PIR, digamos con estudios de casos, con problemas de estudio del método, con problemas de estudios de problemas de investigación, va a ser a partir de mediados del siglo XX, y por la influencia sobre todo del Instituto Gino Germani de la UBA. Entonces, digo, las ciencias sociales, por lo menos en Córdoba, hay que leerlas, digamos, en estos dos ejes. Por un lado, subsumidas en el derecho, y por otro lado, dentro de las humanidades, o dentro de la filosofía. En Córdoba, a mediados del siglo XX, se crea una cátedra de sociología, perdón, una escuela de sociología para graduados dentro de la Facultad de Derecho. Y allí se formaron los primeros sociólogos de Córdoba. De allí salió De Lich, por ejemplo, Agulla, y otros tantos que seguramente estoy siendo injusta con los que no estoy nombrando. Pero fueron los primeros indicios de algunas preocupaciones más metodológicas, más científicas de las ciencias sociales. Lamentablemente, los vaivenes políticos incidieron fuertemente en el desarrollo de las ciencias sociales en Córdoba, como en todo el país. Pero en Córdoba significó el cierre de esa escuela, significó el exilio de muchos docentes, investigadores, que estaban despuntando sus primeras herramientas, sus primeras investigaciones sobre sociología. Y la dictadura de Honganía y la dictadura de Videla, una en el año 1966 y la otra en 1976, fueron realmente catastróficas para el desarrollo de las ciencias sociales. Fue la época que muchos académicos la llaman la época del oscurantismo. No solo porque no tenían presupuesto, sino porque además la influencia académica era de los sectores más conservadores y retrógrados para el desarrollo de las ciencias sociales. Fue después del 83 cuando las ciencias sociales empiezan a desarrollarse incluso con muchas dificultades en el terreno de las universidades. Durante la dictadura hubo mojones en instituciones no gubernamentales, FLAXO, CLACSO, ELIDES, ELSICSO. Es decir, instituciones como muy subterráneas o por fuera de la academia, donde allí se posicionaban políticamente, académicamente, con respecto al conocimiento de las ciencias sociales, a lo que las ciencias sociales debían generar como conocimiento y sobre todo como oposición a las dictaduras militares de América Latina. En eso FLAXO y CLACSO fueron cruciales. Fueron cruciales. Y después del 83 en Córdoba, las investigaciones en ciencias sociales crecieron de forma atomizada, fragmentada, un poco en la Facultad de Filosofía y Humanidades y otro poco en centros de investigaciones más paralelos, en la Escuela de Trabajo Social, en ciencias de la comunicación. Digo, como muy disperso y fragmentado. Fíjate vos una cosa con respecto a lo que decía antes, que retomo lo que decía antes con respecto al derecho y a la norma. Solo desde esa lógica se puede entender por qué la Escuela de Ciencia de la Comunicación y la Escuela de Trabajo Social pasaron en la época de la dictadura a depender de la Facultad de Derecho. Porque desde allí eran factibles, no solo de ser controladas esas dos escuelas, sino porque también el conocimiento debía ser controlado. Y entonces, retomando lo de los años 80, la apertura democrática significó un cambio importante, con muchas dificultades, muy lenta, muy fragmentada, donde primero se desarrolla el conocimiento de las ciencias sociales en los posgrados que en el grado. El papel de la maestría en ciencias sociales de la Escuela de Trabajo Social, los posgrados del IFAP en Administración Pública vinculados a los estudios del Estado, que era toda una novedad, los posgrados interdisciplinarios en ciencias sociales del CEA, que se crearon en el año 91. Esos fueron los primeros lugares donde el trabajo con las ciencias sociales y desde las ciencias sociales empezó a profesionalizarse y a imbuirse más en el mundo universitario y académico, y a institucionalizarse. No sé si lo dije esa palabra. Por lo tanto, la Facultad de Ciencias Sociales viene a ser el desenlace, el producto de una larga historia de debates, a veces visibles, a veces no tan visibles, del papel de las ciencias sociales y del papel de la institucionalización de las ciencias sociales en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba? Mirá, no es casual que una universidad y una institución de 400 años no haya desarrollado un espacio institucionalizado de las ciencias sociales. Pueden ser causas vinculadas a otras cuestiones académicas, pero también del orden de lo político y de lo simbólico. En principio te podría decir que las ciencias sociales en Córdoba estuvieron vinculadas a dos grandes pilares de esta universidad, que fue durante mucho tiempo muy conservadora y quizás quedan mojones de eso todavía. pertenecientes a una sociedad también conservadora, jerárquica, esclesiástica. Es decir, hay una simbiosis ahí entre la Universidad de Córdoba y la sociedad de Córdoba explicables mutuamente. Esos dos pilares de la Universidad de Córdoba están vinculados al derecho y a las humanidades, de la tradición quizás jesuita. Y las ciencias sociales quedaron subsumidas a esos dos pilares. De hecho, algunos antecedentes uno los puede encontrar en la Facultad de Derecho a principios del siglo XX, donde se abrían cátedras de Sociología, pero dentro de la órbita de Derecho. Eso significa que los estudios de la sociedad o los estudios sociales estaban vinculados a lo normativo, al derecho. O si no, otros desarrollos, más hacia mediados del siglo XX, cuando se abre recién la Facultad de Filosofía, subsumidos a los estudios humanistas o a los estudios filosóficos. Pero las ciencias sociales como disciplinas, como la sociología, la ciencia política, que son, digamos, las dos disciplinas mayores dentro de las ciencias sociales, no quiere decir que no haya otras disciplinas, no se institucionalizaron hasta hace poco, hasta hace unos años atrás. Y eso para mí tiene explicaciones vinculadas a cómo concibe, o cómo se concebía el conocimiento de las ciencias sociales en una universidad tan tradicionalista y conservadora como la de Córdoba. Inclusive, la Reforma del 18, no solamente democratizó la universidad, sino que si abrió la universidad hacia nuevas disciplinas, más profesionales, más científicas, las ciencias sociales siguieron estando rezagadas. En los años 90, bajo el rectorado de Francisco de Lich, y esto hay que reconocerlo, se creó el Centro de Estudios Avanzados, y eso me parece que fue un hito importante, porque fue un centro, no estaban dadas las condiciones, lo dijo de Lich hasta antes de fallecer, no estaban dadas las condiciones para crear unas facultades sociales, de ciencias sociales. Y entonces, el rector de Lich creó un centro de estudios avanzados dedicado a estudios de posgrado para la formación en ciencias sociales. Había ya otros posgrados en ciencias sociales, por ejemplo, el de Administración Pública en el IFAP, vinculado a las cuestiones de Estado y la transformación del Estado, otro de ciencias sociales en la carrera de trabajo social, y el Centro de Estudios Avanzados vendría a completar y a complementar esos posgrados que se habían desarrollado previamente. En el año 91 se creó el Centro de Estudios Avanzados con cinco maestrías, que era toda una novedad, también cinco maestrías fundantes. La primera fue la maestría en partidos políticos, luego vino la de sociosemiótica, luego vino la de demografía, relaciones internacionales e investigación educativa con orientación socio-antropológica. Instalaron dentro de la agenda de los campos de conocimiento de la universidad temas interdisciplinarios de estudios en ciencias sociales. Y eso fue realmente un aporte importantísimo para el crecimiento de las ciencias sociales en la Universidad de Córdoba. Digo, si uno estudia la historia de las ciencias sociales en Córdoba, hay que tener en cuenta lo que significó la creación del Centro de Estudios Avanzados. Quiero ser justa con todos, digamos, y me parece que se instalaron temas que antes no se discutían. Uno de ellos es los partidos políticos por fuera, discutir el tema de los partidos políticos por fuera de lo que era el derecho constitucional, lo electoral específicamente, y discutir la organización de los partidos políticos, la dinámica intrapartidaria, interpartidaria, desde otras perspectivas, no solamente desde la ciencia política, sino también interdisciplinaria. discutir el problema de las migraciones de la población desde lecturas más sociológicas, antropológicas, como fue la contribución de la maestría en demografía o las relaciones internacionales separadas también de la lógica más vinculada al derecho o al derecho internacional, sino teorizar las relaciones internacionales y complejizarla el calor de los tiempos que se corrían todavía hablando de los años 90. Entonces, esos posgrados del CEA, lo que yo te puedo decir, lo que yo he visto, fueron, ellos mismos fueron alentando y propiciando determinadas lecturas y temas que luego se traducían en las tesis de posgrado y las tesis en algunos casos se convertían en libros de circulación importante dentro del mundo académico. la introducción de la semiótica en las lecturas de Bakhtin fueron clave para generar un nuevo campo de conocimiento y de lectura sobre la realidad social. Entonces, me parece que ahí hay un círculo importante entre lo que generaron los posgrados y los temas que iban instalando y los temas que se iban generando para la producción de tesis y de libros. Si bien hubo proyectos de creación de facultades de ciencias sociales, lo que yo conozco, el primero es el del arquitecto Rébora, que fue el arquitecto electo después de la vuelta de la democracia en el 83. No recuerdo bien qué año fue electo Rébora, creo que en el 85, 86, y él lo convocó a Waldo Ansaldi, un historiador que hace sociología histórica, para que redactara un proyecto de creación de la facultad de ciencias sociales. Ese es lo que yo conozco, ya que con el arquitecto Rébora empezaron las primeras esbozos de proyectos y de pensar una facultad de ciencias sociales. Después lo retomó, entiendo, de Lich, cuando fue rector. Él lo supo decir hasta antes cuando se creó la facultad de ciencias sociales, que él apoyó la creación de la facultad de ciencias sociales con una nota en el diario, en la voz del interior, y él allí en esa nota decía que cuando él fue el rector no creó la facultad de ciencias sociales porque no estaban dadas las condiciones ni políticas ni académicas para crearla. Y de hecho apoyó los posgrados en ciencias sociales creando el CEA, el Centro de Estudio Avanzado. Después también el rector de jury retoma, pero no ya la idea de la facultad sino la idea de crear las carreras de sociología, ciencia política y relaciones internacionales, las tres carreras. Avanzaron las otras dos y la de relaciones internacionales quedó con el proyecto listo pero sin concretar su aprobación. Y después el rectorado Carolina Escoto retoma y convoca nuevamente la comisión que elaboró los planes de estudio de esas carreras aprobando los planes de estudio en el año 2009. Y el Ministerio de Educación de la Nación aprueba la creación de la carrera de sociología y ciencia política en el 2010. Dos carreras que se crearon por el Consejo Superior pero no estaban asentadas en ninguna facultad. Y en una universidad donde las carreras de grado dependen de las facultades quedó realmente sin resolver el problema más grande que era dónde abrir las carreras. Por lo tanto era inevitable como un cauce natural de que correspondía pensar ya la creación de unas facultades sociales que agrupara estas dos carreras que habían sido creadas pero no tenían un lugar concreto de dictado que agrupara los posgrados que agrupara el trabajo social y bueno eso es lo que se pudo. El proyecto original de Gualdad Ansaldi pensaba una facultad de ciencias sociales que incluyera todas las disciplinas que trabajaban las ciencias sociales pero eso requería romper con un montón de esquemas incluir historia incluir geografía incluir antropología incluir ciencia de la comunicación etcétera etcétera Bueno hoy pensamos lo que se pudo hacer en el 2015 fue este otro proyecto de facultad más posible digamos una cosa importante y que tiene que ver con el origen de la facultad es que en el año 2007 o antes en la gestión en la primera gestión del rector yuri se creó una comisión para la facultad no solamente para crear una facultad social sino para pensar las carreras de sociología y ciencia política esa comisión funcionó un tiempo lograron armar los proyectos de las carreras de sociología y ciencia política y quedaron sin lograr ser aprobadas fue el rectorado de Carolina Escoto que rescata esa iniciativa y se aprobó en el año 2009 si mal no recuerdo 2009 se aprobaron las carreras de sociología y ciencia política y en el 2010 tuvieron el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación pero esas carreras nunca se abrieron entre otras cosas porque esas dos carreras se crean pero no estaban creadas bajo la órbita de ninguna facultad es como que no tenían casa en donde desarrollarse ese fue un tema que no es menor y que tuvo mucho que ver con la iniciativa de crear las facultades sociales las facultades sociales si bien hubo antecedentes uno de ellos ustedes lo tienen registrado ahí fue la propuesta que hizo Waldo Ansaldi bajo el rectorado de Rébora que fue una propuesta si ustedes lo pueden leer muy muy interesante porque pensaba unas facultades sociales con todas con la apertura y la inclusión de carreras de ciencias sociales bien amplia es decir era una facultad que incluía historia geografía antropología sociología ciencia política ciencias de la comunicación por supuesto requería de un esfuerzo académico y de una voluntad política y de un presupuesto importante que en ese momento no se pudo realizar por las razones que fuese pero esa fue una iniciativa muy importante con unas argumentaciones realmente interesantes que ojalá la puedan revisar la propuesta que hizo Waldo Ansaldi en su momento después hubo otras propuestas que no las tengo muy en claro así que eso en todo caso chequenlas ustedes si te puedo hablar de lo que se generó estando yo primero como secretaria académica del CEA el director era Facundo Ortega y en conversaciones un poco informales un poco en broma un poco en serio con la directora de la entonces Escuela de Trabajo Social y Patricia Acevedo empezaron a tirar ideas de tendríamos que armar la Facultad de Ciencias Sociales y bueno idea va conversación viene reunión primeras reuniones un poco informales fue cobrando forma la iniciativa en el 2011 asumí yo esto habrá sucedido entre el 2009 y el 2010 en el 2011 asumí como directora del CEA y junto con Patricia Acevedo nos pusimos fuertemente a trabajar en la iniciativa de crear unas facultades sociales que aglutinara en principio lo que era el Centro de Estudio Avanzado la Escuela de Trabajo Social y abrir dentro de esa facultad las carreras Sociología de Ciencia Política una discusión que estuvo sostenida y fue conflictiva también es si se creaba una facultad de Ciencias Sociales con la carrera de Ciencia de la Información o no Ciencia de la Información mantuvo siempre su posición de ser facultad transformar la Escuela de Ciencia de la Información en una facultad de Ciencia de la Comunicación y en eso la Escuela de Ciencia de la Información mantuvo su decisión sostenida en el tiempo no obstante la rectora Carolina Escoto era reacia a abrir una facultad de Ciencias Sociales y una de Comunicación por lo tanto no alentó la creación de dos facultades estaba bastante si bien nosotros avanzábamos en las negociaciones en las conversaciones en el armado del proyecto no avanzaba políticamente la propuesta porque toda iniciativa no solo se vale de las voluntades individuales sino también o colectivas sino también de ciertas habilitaciones políticas y oportunidades de oportunidades políticas pero durante esos años entre el 2010 y el 2013 14 te diría que fueron años de una intensidad con respecto a conversaciones entre el CEA y el trabajo social a lo que luego se añade como un como una institución que también le interesaba formar parte de la propuesta el IFAP el Instituto de Investigación de Formación para la Administración Pública se añade un poco más tarde y bueno y eso hizo que los socios fundadores fuésemos en lugar de dos tres instituciones y toda esta etapa fueron de negociaciones y de acuerdos y de conversaciones fue con el rectorado de Francisco Tamarit que asumió en el 2013 que él frente a la imposibilidad digamos de crear una sola facultad grande de ciencias sociales ese era el proyecto que impulsaba el rectorado pero eso fracasa porque los actores no no nos poníamos de acuerdo Tamarit apuesta definitivamente por la creación de dos facultades la facultad de ciencias sociales integrada por el centro de estudio avanzado la escuela de trabajo social y el instituto de investigación y formación para la administración pública con la propuesta de crear abrir perdón abrir dentro de esa facultad las carreras de sociología y ciencia política y a su vez en paralelo crear la facultad de ciencias de la comunicación eso tuvo se concreto finalmente el 12 de diciembre del 2015 que se crearon las dos facultades no voy a hablar de la de comunicación no porque no conozca sino porque no corresponde pero sí la de sociales y bueno que creada la facultad de ciencias sociales se inicia la etapa de normalización que se le llama que es organizar la facultad para generar las condiciones para su elección de candidatos y el inicio de la vida institucional al igual y en condiciones iguales que el resto de las facultades ese proceso todo este proceso digamos si fue fue vivido con mucha ilusión con mucho entusiasmo mucha voluntad e iniciativa no 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 se desarrolló en una línea continua sino que también se produjeron tensiones hubo contradicciones y hubo idas y vueltas propios de la creación de una nueva institucionalidad porque eso significó pasar a otra etapa a la que llamamos facultarización de las tres instituciones y ese proceso de facultarización del CEA del IFAB de la Escuela de Trabajo Social no se desarrolló sin conflictos sin tensiones sin contradicciones no obstante eso tenemos la satisfacción de haber creado la facultad de ciencias sociales de haber generado un espacio para desarrollar el conocimiento de las ciencias sociales no de forma dispersa y fragmentada como estaba antes de la facultad un poquito en humanidades otro poquito en derecho otro poquito en el CEA es decir el esfuerzo es terminar con esa etapa de fragmentación de conocimiento atomizado y propiciar esta nueva institución alentar a que esta nueva institución crezca se desarrolle aún con todas estas tensiones que yo te decía recién por eso la satisfacción es positiva es favorable es plena porque no solamente se creó la facultad no solamente abrimos un nuevo espacio para el desarrollo de las ciencias sociales sino que además abrimos las carreras de sociología y ciencia política una matrícula que fue creciendo a lo largo de estos tres años primero segundo y este año en el 2019 estamos abriendo la tercera cohorte no quiero ustedes en todo caso chequen después los números pero en esta última inscripción los alumnos que entraron ahora en el 2019 deben estar alrededor de 700 alumnos los del año pasado deben haber sido entre 400 y 500 y el primer año deben estar alrededor de 300 o sea en tres años la demanda creció y eso dando clase en las carreras nuevas viendo el entusiasmo con que los chicos están estudiando con que levantan la mano para hacer preguntas con que se interesan por las investigaciones con la que preguntan sobre los nuevos textos bueno uno termina diciendo no hicimos tan mal las cosas el primer desafío es terminar de abrir las dos carreras estamos abriendo el tercer año hay que abrir cuarto y quinto completar ese ciclo y y ese digamos es un desafío porque implica este asignarle a cada asignatura la la planta docente idónea experta bueno y eso todo es un trabajo de hormiguita y que está muy vinculado a la cuestión presupuestaria que no excede pero que está vinculado el otro gran desafío es darle una organización académica a toda la facultad digamos porque lo primero era abrir las carreras y ahora bueno ahora pensemos diseñemos académicamente cómo nos integramos cómo nos articulamos cómo dialogamos cómo dialoga sociología ciencia política y trabajo social cómo dialoga el grado con el posgrado cómo dialoga el posgrado con el grado cómo dialogan los centros los institutos con las carreras de grado es decir generar condiciones habilitar marcos de cruce de articulaciones y eso va a llevar mucho tiempo mucha ingeniería mucha creatividad y mucha paciencia porque es realmente un gran desafío esta facultad no tiene la estructura como otra facultad que es o facultariza en una escuela y entonces es lo mismo nada más que bajo el formato de una facultad o se crea todo nuevo desde los inicios no esto tiene una parte que tiene historia historias incluso de distintas duraciones trabajo social es una institución de 60 años el CEE es una institución de 25 años el IFAB de 30 años con distintos orígenes con otra con otra parte de la facultad que es nuevita que se está abriendo en el marco de una facultad que también es nueva y en el marco de una facultad donde nos estamos conociendo integrando reconociendo adaptando o sea que hay múltiples desafíos me parece que un desafío es lo académico pensar los diálogos académicos entre los distintos niveles y entre las distintas capas y lo institucional es cómo formalizar e instituir determinadas prácticas o nuevas prácticas etcétera etcétera bueno yo vengo del campo de la historia entonces le diría a un estudiante que está bueno que se entere de cómo fueron procesadas las cosas cómo se hicieron y lo que costó y el esfuerzo que significó para los docentes para los no docentes para los estudiantes para las primeras camas de estudiantes el abrir una facultad estaría bueno le recomendaría que se interiorice de esa historia que es corta y larga al mismo tiempo porque tiene que ver con cosas arraigadas en ciertas tradiciones de la Universidad Nacional de Córdoba le diría que revise la historia y que a partir de ahí se lance a con expectativas a desarrollar investigaciones a imaginar problemas a pensar la sociedad cordobesa a pensar temas y problemas para discutirlos entre todos porque todo está por hacerse en la historia con la historia ¡Gracias!